No, 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 oye, ¿qué te parece que vamos al suelo a ver qué están haciendo por allá? Efectivamente, mi querido Jacobo Velázquez se bajó del helicóptero y está en tierra ya, por supuesto, con toda la información en la Teca Noticias. Villeco, buenos días. Roberto, muy buenos días. Limpiemos México se ha convertido ya en una tradición principalmente familiar porque desde primera hora tenemos ya las brigadas aquí en la zona del Pedregal. Y por ahí dicen que el mejor ejemplo se pone en casa y es por ello que el talento de Azteca pues ha salido a las calles. Vemos gente tanto de la academia, algunos actores y por supuesto el director Alberto Santini. Señor, ¿cómo está el ánimo esta mañana? Bueno, pues muy bien aquí, como verán, es una buena convocatoria, todo el mundo aquí trabajando, por supuesto, como acabas de decir. Hay talento, hay gente de la academia, hay gente que trabaja con nosotros de promociones, muchos técnicos, hay de todo. Gente que trabaja en el canal, bueno, contribuyendo a esta gran causa que es Limpiemos México. Señor, hoy todos podemos colaborar en que la Ciudad de México, por ejemplo, sea una de las más limpias de todo el país. Sí, de las más limpias y también de las más seguras, como estamos ahorita, pero felices de que la Ciudad de México se considere hoy en día una de las más limpias de todo el país. Y bueno, aquí estamos nosotros poniendo un poquito, un granito de arena, ¿no? Les comento que en esta brigada, pues se han juntado cerca de 300 personas, principalmente familiares, que también han salido. Hemos ya visto que han juntado principalmente PET, algunas llantas, como lo comentaban hace rato, que pues es un problema aquí en los parques. Y que, por supuesto, todo esto sirve para el reciclaje. Nos quedamos pendientes de lo que ocurre aquí al sur de la Ciudad de México y, por supuesto, en la zona del Pedregal. Perfecto, amigo, por supuesto que estamos al pendiente de todos los conocidos. Están tus amigos, están tus compañeros. Ay, qué gusto me da ver a toda mi gente de novelas ahí.